Ahora sí, retomamos tu voz otra vez. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Bienvenida una vez más a mi programa. Cuéntanos. Bueno, mi hermana, te sigo contando. Este, yo fui peluquera, como quien dice, tú sabes, como todas comentamos, poquito a poco fui, como quien dice, conociendo. Y en mi pueblo hay muchas trans. Y yo las veía y yo decía, yo quiero ser trans. Yo las veía y yo decía, yo voy a ser trans, mi amor. Y el primer día yo me compré mi peluca. Yo reuní y me compré mi peluca y yo dije, yo voy a salir con ellas. Viste a la mina de una y nos fuimos a rumbear por todo este pueblo a danzar. Y yo me sentía, mejor dicho, como yellow. Porque yo, este mismo día, me cuadré un cliente con la camioneta, el carro, la cosa, la rumbeadera. Y, hermana, yo quedé con la facturadera porque el hombre de la vez que tenía sueltis, sueltis, suelta plata. Y las varicas vueltas locas chuleándome. A todas estas de tu infancia. Queremos conocer más de la parte de los niños y cuando te transformas. ¿Cómo fue esa infancia? ¿De dónde viene Macarena? ¿Cómo fue todo ese show? Solita que se llama Tinaquillo, en Cogedes. Son más allá de Valencia, sabes, cerquita, por allá de San Carlos, por allá. ¿Eres cogedeña? ¿Se dice así? Cogedeña 100%, llanerita. ¿Te gusta coger bastante? ¿Es cierto de las llaneras, que son muy bien notadas? Sí, tenemos este privilegio. Estamos bendecidas por esta parte. ¿Cuánto tiene Macarena por ahí? 24 centímetros reales. ¿Reales? Sí se pueden ver. ¿Tienes alguna página, un Twitter, donde se puedan ver esos centímetros? Sí, en mi Twitter. Tengo mucho material explícito. ¿Cómo se llama el Twitter para que la gente... Macarena Padríguez, así como me llamo. ¿Macarena? Rodríguez. Rodríguez. Ya vamos inmediatamente a ver este Twitter tuyo. Cuidado. Los babales, cuidado, Pelito. Me encanta, me encanta. Yo sé que eres apelera, porque tienes una cara de apelera rica y divina. Luego de eso, tu familia, cuéntanos, la aceptación, ¿cómo fue? Fue un poco dura, porque ellos no la aceptaban porque, ¿sabes? Era la marita del pueblo. Y tú sabes, la gente me agarraba para locas. ¿Podemos conocer el nombre de Macarena, de chico? Yo me llamo Héctor. Héctor. ¿Y por qué viene el nombre de Macarena? Bueno, mira, ese nombre me lo coloqué malandro. Un vecino vio que, mami, yo lanzaba la taranquera. Y el hombre pensaba, me cogía todos los días con aceite de menes, mi amor. La comida que jamás se me olvidaba. ¿No sabes qué es aceite de menes? Mami, eso el huevo va para adentro y eso te vas quemando. Mi amor, eso era una quemadera. Pero como el balanzo me gustaba, yo iba como una perra. Yo friscaba la pared. Y me quedaba y todo. Y la mamá era tan sinvergüenza que ella me hacía el coro. No, aquí se quedó, aquí se quedó. Y yo me regresaba a las cinco de la mañana para mi casa a mí y cogía. ¡Qué rico! Y el hombre me mataba a palos. Mi abuelo se me daba unas palizas. ¿Ahí venías todavía? ¿Ya eras chico? ¿Eras chico todavía? Todavía era chico, pero que yo... O sea, me acomplejaba mucho en mi imagen y cuando me descubrieron de que yo era homosexual, yo estaba en una banda show y yo hice una carta de tú para yo que estás, estás. Saco una de las fantásticas en este momento. Y yo voy a apurar un respiro. O sea, que te digas ahí en el Twitter porque la gente está buscando tu Twitter y no lo encuentran. Dilo bien. Macarena Rodríguez. Pero dice que la gente que no hay mucho Macarena. ¿Tienes alguna cosa especial? Macarena con K. Macarena con K. Rodríguez. Vale. Continúa. Bueno, ¿y qué te iba a decir yo? Y bueno, marica, yo me declaré a mi familia que yo hiciera mi vida y no sé qué. Y me pasó un accidente, también me dieron un tiro en la cara, estuve mal. Estuve a punto de morir, como quien dice. ¿Y ese fue un accidente? ¿Fue un robo? ¿Cómo fue? Hubo un hombre que me tenía rabia, ya sabes, y como me vio... Era un domingo a las 12 de la noche, yo sola, caminando. Ya eras travesti, ya eras travesti. Sí, el hombre se paró y me dio el tiro, ¡pah! Y yo me hice la muerte. ¿Trabajaste en ese momento? No, 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 yo ni sabía qué era lo que era la facturación y nada de esas cosas. Y el hombre me da el tiro y yo me hice la muerte, ¡pah! Yo, para que no me llegue el otro. Yo me hice la muerte y yo, ¡pah! Me acosté. Yo llegué para el hospital lleno de sangre, la cosa, la familia, el chupo, tú. Que la gente, que el escándalo, que tirotearon el marico, que lo mataron, que no lo mataron. ¿Tú sabes cómo es el pueblo? Que tuve 22 días hospitalizada en el Hospital Central de Valencia, con clavos en la boca, eso sellada. Esto yo estaba... Yo estaba hablando con eso, así. Pero no se te nota nada. No, porque fue aquí, ¿ves? Aquí, me salió el traje de la oreja. Oh, ok. Pero eso fue así, ¡pam, pam! De tú pa tú, así de cerquitica. El hombre se paró la moto. Fue muy cerca, ¡guau! Fue muy cerca. Yo lo que hice fue así, ¡guau! Y ya. Y me dieron mi tirote, como quien dice. Y esa parte de la transición, ¿cuál fue tu primera cirugía? ¿Cómo llegaste ya a dar ese paso? Me inyecté los glúteos, como quien dice, tú sabes que uno... ¿Con aceite Mene también? No, no. No, yo fui a Cúcuta, yo fui a Cúcuta y compré una de las que se llama silicoramil, ¿sabes? Y yo, cada vez que no me lo sé, para Carigua, y yo, ¡pam! Me metí mi silicón. Sin anestesia, sin nada, como yo sabía que... ¿Has tenido problemas con los glúteos después de eso? No, a mí no tengo nada, ni esa mamá... Eso que yo tengo como cuatro o cinco años con esto, ni nada que ver. No he tenido nada, ¡qué bueno! Y yo me metí mil y mil, mi amor, yo dije, yo de una vea, un culote. Quiero un culote. ¿Y el tema de las hormonas? Nunca he tomado hormonas porque yo soy más activa, ¿sabes? No, no sé, no. La facturación, si no hay leche, mi amor, y erección, no hay billete. No hay billete. Perfecto, perfecto. Ella se pone como unas perras a ver leche. ¿Ah? ¿Qué diste en ese gran paso? ¿Tuviste ayudas quienes te impulsaron a llegar a trabajar a las calles? No, yo misma, porque yo conocí a una de mis amigas, me dice, acompáñame a trabajar a la avenida Bolívar en Valencia. Imagínate, cuando la fuente y la madre, esas cosas, yo, yo, ¿cómo que no? Yo voy a ver cómo esto... Esa fue tu primera experiencia en Valencia, en la Bolívar. Claro, en Valencia, en la avenida Bolívar. Yo me busco la marica y yo... Bueno, vamos a pasar al segmento de relatos a una perra donde nos vas a estar comentando todas estas experiencias en la avenida Bolívar en Valencia. Quiero saberlo todo. ¿Cómo fue ese primer paciente? Bueno, te cuento que mi amiga, yo, ella me lleva para que yo la acompañara, como yo soy grande, ella, miedo, o sea, me dice, no, cualquier amarita que se meta, tú le das palo y tú sabes, yo te doy tu regalito y ajá, ella me llevó como su guarda de espalda. Yo, bueno, dale, normal. Estábamos trabajando y la cosa era como a las cuatro o cinco de la mañana. Yo no me... O sea, yo no fui a prostituirme, sino a acompañarla a ella. Acompañarla a ella, exacto. Ella me dice, tenme aquí mi cartera que yo pongo con un cliente y yo veía que la marica nunca llegaba, papi, yo soy un bolívar. Y yo, ¿cómo me regreso para mi pueblo? Ay, Dios mío. Yo estaba... Ay, Dios mío. Mami, ella me había dejado en la cartera unos tacones y un short. Y yo tenía mi tecupay, para que tú sabes. Ajá. Yo vine a visitar polvito, me gustan los tacones y me gustan el short. Y a esa hora, mami, se me ha podido parar un camionetón y me dijo, ¿cuánto cobras? Y yo, ¿cuánto tienes? Tú no sabías un coño. Yo para el pasaje. Yo dije, por lo menos para el pasaje. Y yo me voy a asistir en busetica, pero yo llego para mi pueblo. Para la marica yo la mato. Yo la mato cuando llegue, yo la mato. No, mami. ¿Cómo fue que era un colocado? Nos fuimos con motel. Y esa era botella, cigarro. Con lo que, dinero. ¿Ya te conectabas? ¿Ya tenías experiencias joven? No. Y yo, ay, yo ni experta. Ay, Dios mío. Yo me quería morir porque yo no sentía ni la boca. Yo. Y yo ni sentía la boca. Y yo, ay, Dios mío. Marica, cuando tú sabes que uno entra en paranoia, cuando uno está trabajando y uno está colocada, uno entra en paranoia. Y yo dije, no. Ya, voy a tomar agua. Ay, mami. El hombre se me ha podido quedar dormido, Pepa. Y yo dije, ay, Dios mío. Este hombre se me murió aquí. Y sacamán. No, yo dije, ay, no. ¿Qué voy a hacer? Yo estaba nerviosa porque yo tocaba el hombre y le decía, ajá. Yo, ajá. Yo, pero dispierta. Mami, yo agarré y imagínate, como a las dos del mediodía, yo por la... Eso era por el prevo. Un chorro, unos tacones. Ay. Yo me quería morir, mi amor. Y yo lo que hizo, pues, yo llamaba al receptor del hotel y yo, ¿será que me puedes conseguir tu taxi? ¿Para dónde va? Yo llamaba al taxi hasta que yo le doy la dirección. Y yo cuando llegó el taxi, yo me involucradora. Tú sacas una marica involucradora. Y el tipo me dijo, ¿para dónde va? Yo le dije, lleva para el puente de Ricardo Riera. Yo en el taxi le dije, ¿usted será que me puede llevar tinaquillo? No me acuerdo de cuánto me estaba cobrando el taxi. Yo le dije, tengo papá, dale encima. Pero yo le dije, yo me quería morir. Yo me quería que morir porque la marica para. Cuando ella me dice, el siguiente día, ¿qué te hiciste? Que yo te estaba buscando. Yo, ¿qué me vas a estar buscando tú, ridícula? Yo, ¿qué me vas a estar buscando tú? ¡Vaya, saca! Yo no me hice. Yo no me hice ni gas. Sabía que no tenía ni para el pasaje. Mamá, bueno, me vas a ir a la avenida tirada. Pero yo, sin embargo, así corta ni para el sol. Yo dije, yo vuelvo a ir, mi amor. Porque yo le vi el queso a la tostada. Macarena y taparás. Una de las avenidas más famosas para facturar en Venezuela. Claro, yo llegué y yo voy a hablar con Wendy. Sin miedo alguno. Wendy era la madre. Yo, Wendy, madre, quiero trabajar. Y yo como una pollita, tú sabes. Y ella, hijo, porque yo era así un negro de la onda de King Kong. Bueno, hija, el regalo es para mí esta semana. Y yo, bueno, yo le doy tu regalo, mi amor. ¿Cuánto tenías que darme a la madre en esos entonces? Ni me acuerdo. Yo sé que era cualquier cosita porque ella era viciosa. Y ella, tú sabes que el vicio... ¿Cualquier gramito, cualquier cosita? Cualquier piedrita. Mira, pero quien te está haciendo la maldad es en el estudio. No, es el estudio que se desconecta. Chica, déjale. Está pasando. Chica. Bueno, te sigo contando. Yo, Mara, comencé la facturación en Valencia. No sé qué, no sé qué. Tú sabes que una es monedita de oro para caerle bien. Y tú sabes que hay una marica que siempre... Como ya era la bonita, la del huevote. Que tú sabes, que trabajaba y la cosa. Una me la montó. Que dame regalo, que no sé qué, que no sé qué más. Y yo no te voy a dar nada. Tú no eres mamá mía. ¿Para qué yo te estoy dando regalo? ¿Qué te pasa a ti? Yo de una vez, ¿qué te pasa a ti? Claro, pero como yo estaba solita, mami, ella me metió un cachetado. Cuando me va a sacar una navaja, yo... Yo de los nervios, yo me fui corriendo. Yo dije, no, aquí de mí, no me voy a apoyarle a mi amor. Yo, ¿qué es eso? Yo, por una calle menos. Y yo me fui corriendo. Man, yo a la agarrar el miedo y más nunca. Yo dije, no, para Valencia no. Yo dije, mi pueblo, yo voy a hacer mi plaza. Y así mismo fue. Yo fui la mala de mi pueblo. Claro, yo dije, yo soy la madre de mi pueblo. Y mami, yo comencé y me paré en una esquina, como un tipo de libertad. ¿El pleno tiraquillo? El pleno tiraquillo. Me dicen, cortame nada, mi amor. Y ahí comenzaron todas a salir, vos sabéis. Todas, porque allá me habían como 12, 15 transformitas en un pueblo, imagínate. ¿Para lo menos dónde era esa plaza? Porque sé que hay mucha gente en el tiraquillo por aquí viendo. Cerca de la plaza de Bolívar, en la esquina de Movistar. Todo el mundo me conocía, yo era muy famosa, porque yo veía, lo era todo. Como que, en este año, fundé mi esquina. La esquina caliente de Movistar. Y ahí yo me tiraba a hombres que yo vivía, yo los veía. Tú sabes que los hombres, cuando están muy sanos, o sea, una cosa, y cuando están rasgados, ya ellos, mami. Y yo decía, pero, ¿qué es lo que pasa? Porque esos hombres, si yo en vez de coger yo a uno, porque uno los coge. ¿Qué es eso? Mientras están más buenos, más pacientes. Claro, y yo decía, pero ¿qué es esto, Dios mío? Porque no entiendo. Bueno, además, son tus 24 centímetros, que me consta porque ya los vi. ¿Qué consta? Yo me hice una muestra en el cuello, no tú sabes, todos nos hubieran asado, amigos, ya me buscaba en mi misma clientela. Chacha, yo me... Yo me hice mi cartera en el pueblo. ¿Cómo eran? ¿Alguna cosa más loca que te ha pasado? Que me han dejado botar a un río. Dios mío. El cachetero, mi amor, botadita. Yo de p***. Tipo, estamos perdidas. Yo, ay, no, ¿qué es esto? Y el hombre corre, si no te mato. Yo, ay, no. Yo, 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 yo me acuerdo, yo, yo voy a mi casa, vale, yo llegué a destruir, y yo, ay, Bartita, está en la p***ería. No quiero más p***er. Yo decía, no quiero p***er más. Y mis amigos allá, las otras trans ya estaban trabajando en Caracas, y ellos me hablaban de Cixi Caracas, y de la página, y de la cosa. Y yo decía, uy, ¿y cómo será esto? Porque, ajá, la marica todas están facturando. Y, o sea, yo, yo dije, yo voy para Caracas. No, yo agarré una baleta, y yo dije, ¿dónde es que es la avenida? Yo voy para la Libertador. Y has llegado a la Libertador. Para, yo llegué, para allá, fue como circo, me instalé, yo esperé, trazarra, veré mi collacito, yo puse la paleta, y agarré mi metro. Me quedé en Plaza Venezuela. Yo preguntando, no joda, yo preguntando, llegué a Roma. Allá, allá cuando yo llegué, me presentaron a la esquina, como que dice. Bueno, cuando yo comencé a ver este trabajo, que yo oye, que la barica se montaba, se bajaba, se montaba, se bajaba, y eran camionetones, y la barica que me dio no sé cuánto. Y yo, ¿qué? Aquí es el trabajo, mi amor. Y yo, me babullaba, porque yo veía que no hacía nada, porque, ¿sabes? Porque no trabajaba. Y yo, ay, Dios mío, le duele la cosa. Estaba ahí en Libertador. Claro, pero era como, yo estaba así como, como con miedo, prohibida, ¿sabes? Yo tenía miedito, y yo, ay, Dios mío. Tenías madre, tenías que darle regalo a alguien, alguna. Sí, sí, pero, ¿qué era la madre allí? Ya ahorita te esperas, ya ahorita te cuento. Bueno, yo dije, ¿qué? Yo no me, yo vi a una marica, yo pasé en un carro con un cliente, y vi a una marica que ya se subió a la espalda, y el chorro cuando pasaba el carro. Pero, yo, aquí fue, me dijo, yo fui al cementerio, me compré cuatro, un par de cuatro colores, tipo uniforme. Y yo, mami, cada carro que pasaba, yo me subía, y mostraba este pedazo. Bueno, cuando yo comité, que me llevaba, y esto era puro pan rosal, mi amor, yo me sentí una puta divina, porque me llevaba para el Dallas, y me llevaba para el Rima, puros hoteles costosos. Y yo, ¿qué? Yo decía, no, aquí no es todo, no. Mari, cuando comencé a ver esas maricas, haciendo los switches, tú sabes, apagándole los carros a los hombres, las palizas, la callesera, yo, los primeros días, yo, Dios mío, ¿qué es esto? Porque yo era de pueblo, imagínate, yo no veía el pueblo, y uno robó a un hombre, en el pueblo de uno, sabía que te iban a llegar para tu casa, porque tú vas así, chiquitico. Claro. Yo era muy gigante, yo me metía así que, queriéndolo, queriéndolo, yo veía el show, y me salía, pero cuando los hombres comenzaban, yo era, ay, Dios mío, yo ahí, ahí se me bajaba todo el límite, porque yo comenzaba como, las maricas le hagan palos, las maricas le hagan coñazos, la agarraba, ay, Dios mío, yo decía, no, esto no es para mí, y esto no es para mí, mi amor, yo conocía a un hombre, que me llega, o sea, una corredera de unos policías, porque allá los policías son macabros, fastidiados, se persiguen para robarte, para hacer palos, que tienen que darle plata, que, ay, si no te roban, te jalan la cartera, es una vaina recha, y yo voy por debajo de la libertad, o sea, que la libertad tiene unas calles por debajo, y yo voy corriendo, voy corriendo, y se me para un taxi, ¿por dónde vas? Y no era ningún taxi, era un cliente, pero tenía un aviso de taxi, el hombre, me lleva, para una arepera, yo me regaló una arepa, un juguito, una cosa, y el hombre, vamos a vernos mañana, el hombre de Antioquo, tú sabes, que él quería ver el pedazo, él quería saber, que si yo tenía el pedazo, no, así hacen en Italia, también, el mismo procedimiento, y yo, marica, yo normal, yo ni sabía, quién era el hombre, yo, bueno, cuando llegamos, a, que me dicen, ¿quién le conoce a la guaira? Porque yo no conocía la guaira, el hombre que lleva para la guaira, mi amor, y yo, yo fue con el hombre para la guaira, y yo me sentí una puta, mi amor, riquísimo, porque, ajá, cigarrito, licor, la cosa, para cuando llegamos a un pH, así, arrechísimo, me distinto, arrechísimo, yo dije, no sé, me imagino que se va para aquí, para hacerlo en el asustanamiento, que yo, ¿qué va a saber yo? Mami, cuando entramos, estoy esperando el coñazo, el hombre era millonario, yo quedé loca, o sea, yo, ¿qué? Yo me quedé morir, o sea, imagínate la vaina del hombre, de la malicia del hombre, que era tan, tan mariquero, ¿sabes? de años, se llama Luis Rodríguez, muchos lo conocen, porque, es famoso, danos nombres, danos nombres, a mí me encanta esta madre, un general de la guardia, general, un general de la guardia, claro, y el hombre mala, sí, cuando es el tiempo, estaba activo, danos nombres de apellidos, queremos saber, se llama Luis Rodríguez, un señor ahí, ya mayor, tiene sus sesenta y pico de años, pero, no le ha gustado, más el huevo que la comida, como que él dice, mami, eso era, y a ella le gustaba, pelas, yo, ya bueno, si una recarga, pues, normal, y el hombre me regalaba, que mi 20 doleta, mi 40 doleta, así me pagaba el hotel, la comida, y yo, y el hombre un día me propone, y me dice, ¿tú te querés ir de Venezuela? y yo le digo, claro, porque el hombre tiene, está, y me dice, saca tu pasaporte, y yo, ¿tú me vas a ayudar? sí, ¿te ayudo? y dicho, he hecho el 15 días, yo tenía mi pasaporte, yo, me digo, anda al time, así a la hora, ta, 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 yo, me saqué mi pasaporte, rica, yo tenía ya mi pasaporte, me dijo, espérate, te hace para, y te digo, y él me dice, ¿a qué país te gustaría viajar? yo le digo, pero así, y yo le digo, ¿me dice a Europa? y yo le digo, no, pero es que, o sea, yo tenía miedo, porque imagínate, no conocía a nadie, no conocía a nadie, no conocía a ninguna marica, no conocía a nadie, y yo, ay Dios mío, ¿para dónde yo agarro? yo vengo y le digo, estoy viendo una foto, y veo Panamá, y yo le digo, me gustaría Panamá, porque se ve como Estados Unidos, como sabes, y él me dice, bueno, yo te voy a comprar el pasaje para Panamá, y te voy a dar para que te vayas para allá, para que hagas una vida nueva, yo me voy a Estados Unidos, y yo me voy a vivir para Estados Unidos, y no sé qué, y yo, yo no le había dicho a nadie, porque yo no me lo creía, yo pensé que el hombre me estaba agarrando para loca, ¿me entiendes? yo pensé que el hombre me estaba agarrando de burla, porque quería una escogida de gratis, tú sabes, y hay muchos que lo hacen así, tú sabes bien, y yo llego, y me llega el día, y me dice, tu vuelo es para el 18 de octubre, y yo, y me entrega el sobre con el correo, el pasaje comprado, y yo, ay, me muero, y yo, ¿en serio? ¿por qué usted se entregó toda una noche con este hombre, por este pasaje? Mami, días, porque yo, para que se me pasara, yo no fue, esto no fue de gratis, como que dicen, bueno, rico, porque yo la pasaba rica con él, con las atenciones, ¿sabes? porque tú sabes que los señores, te trataba como una mujer, ¿no? te sentías mujer, y ellos, y él, mana, me lleva al aeropuerto, y me pasa, yo, yo me quería morir, porque él, él me dice, viste, que es un hombre, así serio, así, te recoge el cabello, te llevas cositas así, poquitas cosas, que yo te voy a dar, para que tú compres, cuando tú llegues allá, me da, y me dicen, en el aeropuerto, me dice, tú, aquí a nadie, tienes que encontrarle dólares, simplemente, cuando llegues a Panamá, tú dices que vas a esta dirección, que yo hablé con la persona, que está allá, tú, te vas a esperar, no sé qué, no sé qué más, dicho y hecho, mamá, dices, dicho y hecho, y agarra mi maleta, mi amor, y yo, en el nombre de Dios, yo, sin decirle a nadie, ni a mi mamá, ni a nadie, nerviosa, ay no, Dios mío, en el labio, me dio una paranoia, como me puse a llorar, y todo, ay no, Dios mío, porque yo me sentí como, no sé, como que me estaba despierta, de Venezuela, ¿sabes? ay no, no, Dios mío, que vendrá ahora, y luego que yo llego aquí, mi amor, en el aeropuerto, yo, el teléfono se me había apagado, y no tenía la dirección, y yo, así, en migración de la ventanilla, a ver, es lo que me, es lo que me preguntaba, y dije, ajá, ¿cuándo va usted, señor, señor? y yo, este, yo, yo, así como que no sabía, y yo llaba, que se me descargó mi teléfono, mi primo, o sea, con el trabollero, y no improviso de una vez, y yo, se me descargó el teléfono, y mi primo no me contesta, para que me dé la dirección, vale, yo me acordé, que yo tenía un primo, de verdad, aquí, yo lo llamo, por Facebook, desesperada, y él me contesta, y me dice, yo primo, estoy aquí en Panamá, esto es rapidito, dame tu dirección, ta, 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 y mi primo, me dio la dirección, y yo, pues llegaste, y bajaste, y yo, y yo, y yo, y yo, ay mira, aquí está la dirección, no me pidieron dólares, no me pidieron nada, o sea, ya, entre, y yo, ahora que hago, porque yo estaba en el aeropuerto, y yo dije, ahora cuando me agarro, pero el día, oye, me había dado mis mil dolitas, que no era mucho, pero, cualquier cosita, tú sabes, y en ese tiempo, yo me sentía millonaria, porque yo dije, bien, me quedaste, ¿por qué plata? Y el hombre, yo agarro un taxi, y le digo, señor, usted no sabe, ¿para dónde va usted? Porque el taxi te pregunta, porque yo voy para la ciudad, pero yo quiero que usted me llegue, con un sitio así, donde yo pueda vivir, que vivan, hay un sitio que pagas 20 dólares diarios, pero viven puras maricas, puras trampas, puras putas, ahí es, ahí mismo, yo dije, ahí mismo es, me lleva para allá, y yo, bueno, yo llego así como, el chavo de Acapulco, tú sabes, yo le dije, ¿dónde estoy? Cuando veía los edificios, y cuando ve, ay Dios mío, yo dije, Panamá no es todo, llegar al, llegar a residencial, pagué una semana, ¡pah! No jodas. Yo, yo de la posterada que yo estaba, de a ver los edificios, y ver la verga, yo me puse deportivo, mi amor, y salí a correr, a caminar por todo ese, por toda esa avenida, y yo, marica, yo cansadísima, yo no conocía ni páginas, no conocía a nadie, al siguiente día, al siguiente día, me puse mis taconcitos, mi amor, mi baila, y salí para la avenida, una marica en la esquina, para ahí me dice, oye tú, porque así hablan aquí, oye tú, cueco, y yo, y yo, tú sabes, yo por Dios, tú sabes, yo dije, esta prueba, arroba, este, ¿quién eres tú? Y yo, yo me llamo Macarena, yo soy venezolano, sabía que las extranjeras aquí, no se pueden parar, ¿cuándo? En ese tiempo, te estoy diciendo hace 3, 4 años, eran como fluyquísimas las maricas, o sea que, y yo, ¿y con quién hablo? Yo así, tú sabes, yo, yo con quién hablo, yo quiero trabajar, y la marica, y la marica, y qué, no, aquí no van, yo me entré para el hotel, decepcionada, porque, no, yo me meto, porque, no, yo, la marica me va a dar mi coñaza, y ajá, ay Dios mío, yo me voy a meter en la instinta, porque tú sabes que distinta, está toda, como que, no, yo veo una visita, que también trabajaba allí, ¿cómo? No conocías, no conociste a Nicole, sí, claro, por supuesto, yo la conocí a ella, después, después la conocí a ella, ¿cómo entraste, cómo lograste que tú? Marica, bueno, yo, yo voy a la marica, y ella me dice, yo llamo a la marica, Mara, estás aquí en Panamá, y yo, sí, una marica que no nos conocí a la libertadora, y ella me dice, ven a mi apartamento, pero vamos a hablar, y yo le digo, Mara, yo quiero trabajar, y no sé qué, y no sé qué más, y ella me dice, bueno, Mara, te metes en esta página, te metes en esta página, que vas a trabajar así, Zunza, Mara, yo en este tiempo, tenía unas fotos fatales, o sea, yo venía de Venezuela, imagínate, en la calle, yo no sabía que era producción para fotos, no sabía nada de eso, y yo monté mi foto, y era la machimberra, pero me llegaban, su dos que tres, tú sabes, cualquier cosa, cualquier cosita, y yo, Mara, yo pensaba que era millonaria, porque tú sabes, yo en este tiempo, me montó un hombre en su carro, y me dice, ¿cuánto cobras? Y yo, yo ni sabía que le iba a cobrar, porque yo no sabía cuánto cobraban aquí, y le digo, veis, y el hombre, mami, me montó su carro, le estoy con el carro, cuando el hombre fue a pagar, me dio 100 dólares, y yo, ¿qué? Ah, porque era, el precio era otro, claro, yo creía así, yo, ay, Dios mío, yo regalando al trabajo, ¿qué es esto? Yo, esto no puede pasar, esas mujeres se enteran, y te daban para, para, yo hablé con la madre, yo, ay, bueno, madre, ¿cómo te llamaron a la madre, que me la nombraron ya hace poco, en un programa? Un, una, era un gaycito, amigo, que ella era bien chévere, bien calidad, pero mana, o sea, aquí, el trabajo, o sea, te digo algo, en la calle, es una vaina, era, pues, ahorita, pero era una vaina, que era un monte y baja, mi amor, eso era, rara, 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 yo implementaba lo mismo, a la libertador, como ya venía a la libertador, yo, mami, carro que me pasaba lentico, carro que me pelaba la espalda, o el vestido, el sol, lo que calgara, de una vez, ¡plah! Te seguías utilizando la técnica de la espalda. La misma técnica, mi amor, y esta técnica me estirió de gusto, como ya dijiste. ¿Ya en estos momentos, antes del coronavirus, ¿se continuaba trabajando en las calles, o ya? No, no, yo dejé trabajar en las calles como hace dos años, porque yo cuando me metí de lleno en la página, conocí varios... Y gente bien, porque hay mucha gente que no va a las calles, y quiere algo más discreto. Exacto, más como más... Gente más discreta, más, sí. Y yo no, yo dejé las calles porque me agotaba mucho, yo no jugaba a trabajar hasta las cinco y media de la mañana, era a las seis, me agarraba y yo bajando de un carro, yo me quería morir. Pero eso es rico, a mí me encanta ese show de la calle. Vale, espectacular, espectacular, porque era una y otra, una y otra, una y otra. La calle es espectacular. Y yo los cacheteaba, ¿qué te pasa? A mí me pagan los míos, me pagan los míos, atrevido. ¿Lograste pelear con muchos clientes? Claro, porque, man, aquí los hombres también son maliciosos, maliciosos, y aquí son negros chombos así, mami, aquí son así chombones, con estos huevotes así negrotes, aquí muchos negros, tú te vuelves loca, a mí no me gustan los negros, en realidad a mí no me gustan los negros, como a serrín, así como a serrín, como a óxido, a mí no me gusta, pero, ojo, me los he tenido que tirar por compromiso, porque hay clientes, aquí que son negros, y tienen la vaca. ¿Puedes saber el tipo de pacientes que más te gusta? ¿Con quién te gusta más trabajar? Extranjeros, gringos. ¿Con los gringos? Eso es lo que mami, eso no paga, tú, son 200, 200 te pagan, son 300, 300 te pagan, porque ellos no te van a regatear en tu trabajo. Sí, cuando tienes que trabajar con los gringos, me imagino que ya tienes que tener una introducción en inglés, cómo le hablas a los gringos. Yo te presentas a un gringo que tienes ahora en este momento en adelante, imagínate que yo soy el gringo, el gringo, imagínate que yo soy el gringo y me tienes que conquistar para poder facturar. Yo, hola, chico, ¿cómo estás? Muy bien, chico. ¿Estás bien? Sí, chico. Vamos, vamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo, buen tantito, le hablo, tú sabes, yo le entiendo, si no buscan el teléfono y le contestan, no importa, hasta la loca que aquí ninguna son miligas, Martita. No, pero sí, me estás facturando. Claro, mami, tú le abres la puerta y te ven, y tú le gustas, ellos pasan, si no, se van. ¿Dicen how much, how much? ¿Cuánto tú dices? Yo le digo 150 a la hora, si no, no, no entiendo por qué. 150, aprende, 150. 150. No, Martita, tú tienes 13 años de película, perra. Pero, este es un programa educativo, te estoy enseñando. Claro, claro, por supuesto, amiga. Que nunca se te olvide, 150. Tengo que aprender para cuando vaya a Alemania, para cuando vaya a Alemania, que yo tengo muchas amigas por ahí, alemanas. ¿Te has enamorado de un paciente o de algún gringo? ¿Te agarras para loca con eso de que te quieres, te se quieren casar? Sí, yo tengo uno en Estados Unidos, en Miami, pero, mami, yo ya sé, todos los días es buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Pero, mami, semanalmente voy a la western. Tú sabes. Te deposita. Claro, porque es mi marido. Hace una videoconferencia con él, mi marido. No, no, es mi marido, yo le envío fotito, fotito y así, ya es mi marido, normal, mi sustento, como que él dice. Bueno, yo tengo mucho, yo le hago la novela a todos, yo le hago la novela a todos, yo le hago la novela a México. me encanta este programa. Bueno, porque mientras más, más amorra, a todos le quito un poquito, mi amor, como que al mes es un sueldo. Claro, así es. Fíjate nada. No, no, no. En estos momentos de pandemia, estás haciendo algo que está, cómo estás, eh, yo nunca he dejado de facturar, yo siempre he facturado. Siempre. ¿En día no se acepta facturar en estos momentos? Sí, porque en el edificio yo tengo todo tomado, tú sabes, yo tengo que ir a este edificio dos años, el conteres es mi amigo, tú sabes, yo tengo el control del portón, papi, llega, me avisa cuando estás abajo, yo te abro, me toca el intercomunicador, aquí no hay, no hay nada de nada, como que en vista aquí no. ¿Te encanta facturar? ¿Lo disfrutas? Sí, me acostumbré, ¿sabes? Porque primero lo hice por necesidad, porque ajá, pero de luego me acostumbré, como que. ¿Hay algo de la facturación que te tengas que arrepentir, o de algo que no, no sé, que no quieras? Cuando te tocan a esas personas es agradable, tú sabes, esos hombres cochinos, esos viejos que vas y no, que hay que meterle la mano en el culo, que vas y no, que hacerle el piste, que la fiesta, que tú estás cansada, y ya se sigue mamando, y dice, ay no, te estoy agarrando para loco, que tú estás estresada, y ellos no se quieren ir, y tienen plata, y no se quieren ir, y tú todavía estás por la plata, ay no, todo relojado. Es la visión que es a la vaina resta. Mira, por eso estoy diciendo que también hablas francés. No, 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 está partiendo de verdad, yo fui a Europa, pero no fui a Francia, así que déjate de eso. Macarena, bueno, ha llegado el momento de, que me encanta muchísimo, es la interacción con el público, así que todas ustedes, que están aquí viendo este en vivo, pueden depositar ya, sus preguntas, aquí abajo, donde ven el cosito de interrogación, ahí pueden hacerle una pregunta a Macarena, y vamos a comenzar con la primera pregunta, que es de, Michelle Borges. ella pregunta, ¿cuánto ha sido tu máximo de pacientes en un día? 10. 10 en un día? 10 en un día, comenzando de la mañanita hasta la noche. Y de los 10 tienes que darle el huevo, reventarlo. No, sí, pero yo no acabo, el secreto no, tú sabes que el secreto no va a acabar, yo no, no puedo. Si yo quiero tu leche, Macarena, ¿tienes un precio especial para la leche? Sí, claro, por supuesto, yo para mi solución adicional, si quieres mi leche, si no, mi amor, ¿cuánto pides por tu leche? 100 dólares adicionales, o sea, un servicio básico, un servicio básico, porque es un servicio extraordinario, que ahí de todo, se pide más. Y digamos que tres clientes te la pidan, ¿te podrías correr esas tres veces? Sí, pero en diferentes horas, a ver, lo puedo hacer en la mañana, en el mediodía, en la noche, o sea, puede ser. ¿Eres lechera? Yo me alimento bien. ¿Ah? ¿Eres lechera? ¿Botas mucha leche? Sí, porque yo me alimento bien, yo como bien sano a la hora. Perfecto, vamos a seguir con la realidad. Tienes muchísimas preguntas hoy, Macarena, esta viene de Victorious, ¿a pelo porque te quiero? Sí, lo he hecho, claro, ¿cómo no? A mí no me llega ninguna que voy a decir que no lo he hecho, yo lo he hecho. Por supuesto. Y si el hombre me gusta más, esta otra pregunta viene de Cascamoy, ¿sabio tragas leche? No, no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta el sabor a la leche guácala. ¿Pero si lo has intentado? No, no me gusta, nunca me ha gustado. Sí. Esta viene de Gustavo, la app, ¿cuánto se suele facturar al mes? Más o menos, ¿cómo cuánto? Ahorita, en tiempos de pandemia, actualmente puedo facturar de dos mil, dos mil quinientos, tres mil. Perfecto. Tú sabes. Siguiente pregunta, este James, ¿activa o pasiva? Saludos desde Barcelona. Saludos. Saludos, yo soy versátil, lo que me toca en el momento. ¿Prefieres más de chica, de chico, cómo es? Digo, yo prefiero ser más activa, prefiero ser más activa, porque si el hombre no me gusta, yo lo pongo en cuatro pasos y ya, pon la cara para allá. Y ya. Una pregunta personal, ¿extrañas la vida gay de cuando eras chico? ¿Extrañas algo de eso? No, para nada, nunca. Sigamos interactuando, aquí tienes muchísimas preguntas. Esta, bueno, esta es por supuesto que siempre pasa, Rafa Guti, ¿te ha tocado un cliente súper bello? ¡Uh! ¡Uh! Yo creo que eso fue lo que a mí me enganchó a todo esto del tratamiento. Demasiado, eso es lo mejor de la putería. Esto es lo mejor de la putería, uno más bello que otro. Dios mío, cuando estuve en España, yo me quería morir. Es impresionante, de verdad que la gente no cree, pero yo he podido compartir todo eso en mis videos. Madre, lo más arrecho es que te dan culito, qué rico. ¡Uy! Esta viene de Wendy, ¿algún famoso? Sí, aquí estoy. Bueno, nombres, nombres. No lo puedo, estás loca. Jamás. Ahí, hay gente de poder y no puedo. Esta viene de Agdu Vilaye. oye, ¿por qué te sacaron del apartamento en Panamá cuando Inquilino te echó paja? Ah, sí, claro. Esto fue un edificio que yo vivía con 35 años. Mami, yo un solo día, yo me acababa de mudar y metí ocho hombres así, rara, rara. Es normal, es normal, yo también he tenido problemas con mi vecino. La gente como que, ¿qué está pasando? Este poco de hombre y vive una transforma, mami, el hombre se había metido en la página, había visto un anuncio y el hombre fue atrevido y me llamó ¿dónde vives? Y yo le di una dirección porque pensé que era un cliente normal, mami. El hombre, se me vaya la transformita porque se lo llama la policía. Yo tengo mis papeles aquí, pero yo no quería problemas, pues, como quien dice, o sea. Yo he tenido también problemas con mi vecino porque no es normal la entradera y la cosa de los hombres. Entonces, eso en el mundo de la putería suele pasar. Así que no es algo de que, ah, esto pasa, estas cosas, suelen pasar. Siguiente pregunta. Ya te la preguntaron. Esta pregunta de Juan Lira, ¿daban la cuca de los manantiales? Sí, claro. Obviamente, porque me daron desnuda. De ahí fue donde te dejaron, ¿no? Claro, y me dejaron desnuda, yo me quería morir. ¡Uy, no! Vamos a seguir leyendo porque ya el tiempo se nos está acabando. Esa es una paisana mía que es de allá, y la aquí yo que está en Europa. Saludos a mí. Jonathan Pepsi, Colocón. Sí, pero no me gusta, o sea, yo en lo particular no soy viciosa, no me gustan las drogas, o sea, yo no hago por trabajo. en caso de que tengas que hacerlo con un paciente que Colocón es tu favorito que te guste para pasar la noche con ellos. Coca, lo peculiar, porque el cristal lo pone muy loco, el cristal lo pone, el cristal lo pone, y el tussi, ¡uy! ha llegado momento de publicidad, un popperazo, porque este... dale, porque pop, ¿cómo que puede? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está fuerte, está fuerte, date! Date que está fuerte. ¡Mana, Alejo! ¿Le has cagado a algún cliente? No, porque, no sé, yo no soy muy pasiva, y cuando los veo muy huevos grandes tampoco me los meto, yo los mareo. Y en la parte de hacer el scat, de cagarnos en la boca y todo ese show, Mira, cuando estuve, cuando estuve, en España, me tocó un hombre así, que me pidió eso, ¡Mana, y no pude! O sea, yo lo intenté, pero, o sea, no pude, porque, o sea, yo me reía, o sea, en mi mente, yo me estaba burlando del hombre, ¿sabes? Y no pude, no me concentré. Yo lo hice, lo miez, lo miez de pieza a cabeza, todo, completo. Tienes que intentarlo, tienes que intentarlo, la primera vez, es algo desagradable, pero las cifras son muy buenas. Sí, claro, el año que viene cuando vuelva a Europa otra vez, creo que no. Aquí te vas a borrar, porque aquí hay muchísimos. Otra pregunta. Esta viene de José, Jorge 22, ¿eres positivo? No. ¿Tomas prep? Sí, pero aquí no hay, eso no, aquí no hay. ¿Cómo haces con el tema? Si quieres tomar prepa en Panamá, ¿cómo se hace en Panamá? Yo tengo un amigo en Rolcón que me las envía, yo se las compro y él me las envía. Sí, hay algunos países pero sí se pueden comprar también en el mercado negro. Sí. Has tenido, esta viene de Alexandra, ¿tendrías relaciones con una mujer heterosexual? ¡Uh! Muchas. ¿Sí? ¿Has tenido ya, en el pasado? No, y actualmente, hermano, las mujeres están descontroladas, yo quedo loca. O sea, es una cosa impresionante. Se dice, ¿cuánto no? Mira, ¿atienes mujeres solas? Yo, sí, atiendo, son 100, mi amor, si quieres, y yo las cojo, mami, yo no me caigo, yo las cojo, a mí no me interesa, me están pagando. Hubo una que me hizo la barda, esa bardita, me pagó la hora y ella llegó, puso el cronómetro y puso el teléfono a grabar. Me coges la hora. Y yo la cogí la hora. Yo me quería morir. Huevo y huevo, me morir era una enfermera, yo me quería morir, mi amor, cuando esa mujer me llegó a la puerta porque yo estoy pensando que me estaba agarrando para loca. Y me dice, tú y abajo, ¿cómo me estaciono? Y yo, ¿qué? Yo me quería morir, yo me quería morir, marica, porque yo, yo no jodé, no importa, yo estaba a los 100, mi amor, ¿qué te pasa? Yo voy a ir para adelante. ¿Y se te paró? ¿Normal? Normal, yo me hice la mente como que tú hagas con Black Pima, mire, este huevo, de tanto. Mira, la me va a acabar. Macarena, esta va a ser la última pregunta porque ya el programa se está acabando. ¿Qué pasó? Esta viene de Nicole Betancourt. Y tu marido Carlos, el maracucho, ¿qué pasó? Mi última relación, bueno, ¿qué te puedo decir? Tú sabes, como son los hombres, yo duré con él cinco meses, seis meses viviendo con él, porque en realidad tú sabes que uno cuando está con una pareja no está ni siquiera por sexo, es por la novela, porque te acompaña, y por la comida, que se haga comer, y yo tengo mucho tiempo alejada de mi familia, como quien dice, ya son cuatro años para Venezuela, y yo no he ido a Venezuela, y o sea, a veces uno le falta como su aspecto, porque a veces no es todo el dinero, porque a veces yo he tenido dinero, y o sea, me sentió sola, y ¿me entiendes? Pero él, me fue bien, con otra trampa, sí, y feísima, pero, o sea, no me dolió tanto, sino que fue, o sea, por la marica no, o sea, en el sentido de que, pero me dolió como la traición, ¿sabes? Porque yo le ayudé mucho, él estaba en una situación deprimida, en el suelo, y tenía una mala vida. Estás llorando, estás llorando, ríjate las lágrimas, no estoy llorando, para allá está. Actualmente, mi relación que tengo hoy en día es como amigos con derechos, con mi esposa, que se llama Osvaldo Carán, muchos lo conocen por ahí. ¿No tiene problemas que tú factures, no se pone celoso, ni es un obstáculo? De ver, cuenta le trae su locura, pero yo lo, yo lo aterrizo, porque yo no vivo con él, ni ganas. Ok. Sí, porque para mí, lo conocí como un cliente, hermano. También el tema de facturar, es también un obstáculo, en tener alguna vida sentimental con otra persona, porque no es un obstáculo. Es muy, mira, mira, yo te digo algo, fue tan fuerte, que él se ponía detrás de la puerta, escucha como, yo culé con los clientes, y yo creo que, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Yo salí histérico, yo, ¡se me va! ¡No jodas! ¡se me va! Y él después me calaba, y no te preguntaba, no te preguntaba cómo estuvo y tal. Luego, Mara Clare me dice, mardita puta, lo disfrutaste, que no sé qué. Y yo, pero ¿qué pasa, mardito? Si estás en sobrero, también comes tú, mamá huevo, ¿ah? En diciembre, diciembre fue una facturación impresionante. En diciembre, buenísimo. Un desbordamiento, y yo le decía, mardito, te estoy comprando, tú vas a estrenar los zapatos, te compras una moto, te compras, tú sabes que uno no tiene que, uno cuando está enamorado, tú sabes que uno lanza, aquí no va a decir a ninguna, que quieras que no lanza, no veo. Cuando uno te entregaba la paciente, te estaban haciendo la novela, tú lanzas, porque te vas a lanzar. Macarena, creo que ya, ya nos quedan tres minutos, ya nos están avisando. Vamos a pasar a la parte, bueno, me encantó interactuar con todo el público, vamos a pasar ahora de la pepa humana, donde detrás de toda esta facturación, detrás de manantiales, detrás de la Avenida Bolívar, detrás de la Libertador, queremos saber también, qué hay detrás de Macarena, la parte humana de Macarena, algún mensaje bonito que nos quieras dejar. a pesar de todas las cosas que yo he pasado en mi vida, porque yo he pasado cosas fuertes, creo que no me he despedido para estar una buena persona, y yo ayudo a muchas personas, yo no ando publicando, ni ando diciendo, de que di, que no di, porque eso no es el problema de nadie, porque la que se jode mamando huevos, soy yo, como que él dice, y eso, yo no espero recompensa de nadie, Dios, me recompensa, y gracias a Dios, nunca me hace parte un plato de comida en mi mesa, de mí pueden decir lo que quieran, lo que quieran, después me pueden decir, pero adivina, yo soy buen hijo, soy buen hermano, soy buen sobrino, pero sabes, yo siempre con mi familia, a pesar de los problemas que hayan obtenido, cuando, porque todas las familias no son perfectas, y pues, hoy en día que lo necesitan, que tú sabes que la situación en Venezuela, es muy fuerte, y alguien con un sueldo mínimo, no tiene para mantenerse, mi hermana, gracias a Dios, ya esta semana se graduó de enfermera, y le doy gracias a Dios, porque yo, me entiende, le he costado su carrera, y mi otra hermana, también estudia, y yo le digo, estudia, porque ser puta no es fácil, o sea, esta vida no es que, ay sí, porque eres prostituta, no mi amor, hay que echarle bola, ¿me entiende? o sea, tener un poder, un convencimiento fuerte, ser una persona fuerte de mente, porque yo tengo muchas amigas, que, o sea, se prostituyen, pero, o sea, viven, o sea, son drogadictas, tú sabes que la mayoría de las trancas, en el vicio, y quedan como, o sea, no, o sea, es algo de que, no, no compa, o sea, yo la joven, le doy su consejo a mí, la mala, pero cálmate, cómprate por lo menos un vestidito, cómprate una vaina, vete, ¿me entiendes? Vive bien, tengo una vida estable, porque al final, o sea, de ti van a hablar todo el mundo, porque tú sales de la puerta para allá, y todo el mundo te descoce, te dice, te habla, todo, pero al final, nadie entiende, o sea, todo el mundo tiene su rabo de pajayón, para despedir este programa, ¿tienes algún talento que nos puedas mostrar? No, no, para nada, Macarena, bueno, ha sido un placer enorme, de verdad que esta entrevista me la disfruté muchísimo, los estuve leyendo a todos, no se olviden, ya sabes, de suscribirse a mi canal, aquí abajo, y darle a la campanita, para que se activen las notificaciones, Macarena, te quiero muchísimo, ya desde el comienzo de mi carrera artística, has siempre estado allí, desde mis principios, y de verdad que te digo, gracias por todo, por todo este apoyo, y gracias por tenerte aquí en mi programa, te quiero muchísimo, gracias por saber, y guarda mi video de saltaje, por favor, que lo estoy diciendo al público, lo estoy diciendo al público, por favor, ya, ya me saltabias, te pepa, ¿algo otro mensaje que quieras darle, a todos los televidentes, Macarena, para despedirnos? Factura y martitas todas, no te das ese protocolar, de que que hay, que yo soy, que yo soy, mira, porque yo tengo muchas amigas, que son oficiales, las europeas, que ellas son europeas, que no hacen la putería, que ellas dicen que son europeas, no mami, eso no es así, aquí no hay igual, y dime de esas, que van de modelo en Instagram, bueno, tú sabes que ellas, pero a ti, a darle fingidas, de que no se maman un pipí, de que ellas jamás, que son las dignas, y las tienes que ver, asume que eres puta, claro, y otro mensaje, para estas chicas, que quieren aprender, ¿qué mensaje tienes para ellas? Que nunca, nunca desistan, porque así como yo puedo, tú puedes, las otras pueden, todas podemos, todas podemos, así es, y este programa, ha llegado a su final, gracias de nuevo Macarena, y gracias a todos ustedes, gracias, los amo, besos Macarena, te quiero, cuídate mucho, nos vemos, bye.